Nos sentimos como en casa ahora sí Esto, convivirlo con ustedes es... ¿Qué? ¿No qué les juro? ¿Yo me lo tomo? ¿Sí? ¿Yo me lo tomo? ¿Pero que si ya terminó la niña? ¿Puedes bajar? Así come ella, de poquito ¿Te puedo bajar niña? ¿Te puedo bajar niña? ¿Te puedo bajar niña? ¿Cuándo no va a pagar? ¡Cándo nos vamos para él! Oye, dile a tu tío Ronald que haga lagartijas contigo Dile a tu tío Ronald que haga ejercicio contigo Dile a tu tío Ronald que haga ejercicio contigo ¡No! ¡No me creí! ¡Para allá! ¡Túbi! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¿Con ese otro tío? ¿Es mi hermano dos hijos? ¿Es mi hermano dos hijos? Es mi hermano dos hijos Es del niño, sí Mira, voy a hacer Eso es sobra ¿Qué? 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 Oye, tu hijo está rumposo haciendo las lagartijas Llámale a María ¿Señor de conchado? Ya voy a chayillo Está tímido, mal entrenado Mal gusto le gustan a las niñas Mal gusto Un día cantaste conmigo Canta una canción Mamá, ¿vas a ir conmigo? No sé Ven acá me hago en inglés Qué bien Claro que sí Claro que quiero que sí Sigo nak No, no, no. Ven aquí, ven aquí. Muy chiquito. ¿Tú hayan escuchado? Qué bonito niño. Precioso. Por eso me dio tanto sentimiento ver a ti. Sí. En verdad, este... Yo soy brujo, cabrón. Bueno, las cosas. ¿Tú eres? Ahora es cita de judía muy bien. Anda con la gana en el cuarto. ¿Me gusta, amiga? No, que se recogí en un poco. Hola, hola, hola. ¿Cómo? ¿Cómo sueles? ¿Cómo sueles? Si, se siente una vida ahorita muy padre. Los niños cambian todo. Los niños cambian la vibra. ¿Tiene manueltico en blanca? ¿No tienden a cambiar la vida de una casa? Te lo juro que si nos trajeran... Y hoy no se que ha traído. Mira nomás. Mira nomás. Y siempre fui simple, ¿eh? Chiquiado. Mira, pues yo tráiganme a mis hijos. Están aquí. Bien. A mis nietas. A mis nietas. Me siento muy chida. Está padre aquí. Sí, tiene. Se siente rico. Qué bueno, muchas gracias producción, de verdad. Por hacernos este tipo de regalos. Especialmente para Gus. A nosotros nos hacen mucho bien. Nos alimentan el alma. Y eso, perdón. Eso está muy padre. Los quiero mucho. Y a toda la gente que fue al concierto hoy y que ahorita está en internet, quiero decirles que los quiero mucho. Que les agradezco infinitamente. Y con todo el alma. El tiempo que ustedes me regalan para ir al concierto. De verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Yo los quiero mucho, mucho, de verdad. Y todos aquí estamos muy agradecidos con todos ustedes. Les quiero mucho. Y a ti, a ti, a ti te quiero mucho. Y te extraño mucho. ¿Te querés? Eso es un comodín aquí. Gustavo. 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 Comen, comen torta a los niños. Está gigante. Mira, mija. Este le ponemos una fresa. Esa grandota. Esa grandota. ¡Qué rico! No está tu tenedor. No manches, Ronald. Sí, así. Mira, yo la verdad que habla. Mira quien habla. Mira quien habla. ¿Es la tuya? ¿Qué rico? ¿Cómo le llaman ustedes esto aquí, Manny? Flan. Nosotros le decimos quesillo. No, 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 no. Papi. Papi. El nuevo. Lo prometo. Lo prometo. Palabra de hombre. Miri, que peri. Palabra de honor. El teper y el rey. Todos los quiero. Palabra de honor. En cielo bello. Esto de aquí. Ajá. Es el nuevo. ¿Necesita la verificar? Mismo sitio, mismo vertical. Sí, pero crece aquí y se va expandiendo conforme la cabeza crece. Ah, mija. ¿Qué sorpresa? Este mío, temelo, me lo llevo yo. Este mío. Mamá, no me lo tengo. ¿Qué sorpresa? Yo, eso sí. Yo, mamá, no me lo llevo yo. Gracias. ¿Qué es más jugo, bebé? Con la vista. Gracias. Tu hermanita está un poquito más guarita, pero te fijas cómo esta me salió más guarita. No, la bonita se me salió más guarita. Ya, de acá, para ti, ya, para ti. Toma, mi cielo. En momentos como este. Vé, bebé, toma, mira. Te lo serví para ti, toma. There you go. ¿Cómo que tú? ¿Cómo que tú? Oye, la verdad. ¿Cómo que tú? Oye, la verdad. ¿Cómo que tú? Sí, me pide. Mira, la verdad. Mira, la verdad. No, ya. Usted está dando noticia. Un reportaje. Sí, un reportaje. Un reportaje. Un reportaje. Dale un beso a Enisha. No, 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 no sé. Ya no, 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 no. Quiero decirle que... Vienen felices porque vinieron en... Al nano que se ganó el corazón de nosotros. Que no odias que acá mis ojos le dio el respeto. No se asusten, no se asusten. ¿Cuándo una maleta? Tráiganme a mi mamá o a mi hermana o a mi papá. Por favor. No se vieron agradecidos. De igual forma. Esa es la cosa más hermosa. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita!